Juanjo Si tú me amas no habrá miedo al levantarme a las mañanas Si tú me amas ya no importan las palabras, las miradas De las personas que nunca sabrán lo que es vivir y con alas Si tú me amas voy contigo hasta las nubes Si tú me amas yo te cumplo mis promesas De no dejarte nunca sola porque yo sé que tu alma llora Si se oscurece el paraíso de los dos Si tú me amas sentiré que siempre tuve Una razón para confiar en tu mirada Si tú me amas, si tú me amas Hoy te entrego cuerpo y alma frente a Dios Si tú me amas Mi vida es linda y corta como una canción Que se hace bella con la melodía del amor Que se ilumina cuando hallamos la armonía En una danza que al final nunca termina Si tú me amas voy contigo hasta las nubes Si tú me amas yo te cumplo mis promesas De no dejarte nunca sola porque yo sé que tu alma llora Si se oscurece el paraíso de los dos Si tú me amas yo sabré que siempre tuve Una razón para confiar en tu mirada Si tú me amas, si tú me amas Si tú me amas, si tú me amas Hoy te entrego cuerpo y alma frente a Dios Si tú me amas, si tú me amas Yo sabré que siempre tuve Una razón para confiar en tu mirada Si tú me amas, si tú me amas Si tú me amas, si tú me amas Hoy te entrego cuerpo y alma frente a Dios Si tú me amas, nada nos podrá separar Ven, ven conmigo, nada nos podrá separar Si tú me amas y yo te amo, nada nos podrá separar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video